Juan Diego, Huautla Toazzin, fue según la tradición católica un indígena chichimeca que presenció la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. Fue beatificado en 1990 y canonizado en el 2002, en ambos casos por el Papa Juan Pablo II. Juan Diego es el primer santo indígena de América y el tercer santo en ser canonizado tras San Felipe de Jesús y el grupo de 27 mártires de la Guerra Cristera. San Felipe de Jesús